Bueno, el buen o buena formador o formadora, decime una característica. Pues hemos puesto que, utilizadas vídeos, transparencias, ciertos recursos que hacen... Muy bien, vídeos o transparencias, recursos audiovisuales, ¿qué hacen? Que hacen que sean más ameno, que sean detrás de atención, que no sea tedioso, que no sea abusivo. Exacto. Eso es así porque la mente humana, cuando mira durante un tiempo un objeto, llega a desatenderlo y a cambiar el foco de atención. Incluso a nivel visual, si miráis durante un tiempo a un punto, ese punto desaparece. El cerebro interpreta que no es una información útil y lo elimina. De ahí determinadas ilusiones ópticas que veis por Internet, en donde miráis a un punto y el punto desaparece. Cambias la vista, la vuelves a mirar y el punto vuelve a aparecer, siempre ha estado ahí. Pero parte porque tu cerebro desconecta. Entonces, cambiar el foco de atención para un vídeo, o para transparencias, o para una pizarra, como estoy haciendo ahora, ayuda a que los alumnos sigan manteniendo la atención. Decidme vosotras un poco, Mara. ¿Qué se hace el cano? ¿Cómo? Bueno, Eduardo decía chocar la mano, o compañeros nos decían que los alumnos, ¿no? ¿Qué se hace el cano? Defina algún elemento más. ¿Utiliza algo contrario? ¿Utiliza casos prácticos, no? ¿Te obligabas a volver? ¿Te pregunto? Yo tenía muy ameno geología, que además de explicarnos la geología, nos contaba, pues, él nos lo enlazaba con historia, y entonces era como veis, porque esto tiene esta formación que es muy, muy ahí no sé cómo, y entonces claro, eso facilitó que las tropas en no sé cuántos hicieran, entonces, aparte que no relacionaban los temas, pero como de forma muy amena, nos mantenía un... Muy bien, que cuente historias, entonces, también. Sí, bueno, también anécdotas, ¿no? Historias o anécdotas, exacto, cuentos incluso, muy bien. Que es efusivo, ¿no? A veces el que sube mucho el tonelador, lo baja, se mueve, sube, baja, etc. O sea, no estáis sentados, ya no, el profesor, el formador de antes, estabais sentados todo el día, o se sentaba encima de una mesa y ya no se movía. Te hace, que te hace trabajar, o sea, es decir, que te hace que te busques la vida, o sea, que te hace que te busques la vida, o sea, que te genera, o sea, eso te hace que te haga ganas de buscar, de informar, que aprendas porque tú quieres aprender, ¿no? Muy bien. ¿Habéis añadido algún elemento más aquí? ¿Y por ahí? ¿Tampoco? Quizás estos sean los más importantes, o los más a tener en cuenta. Os voy a desarrollar en unos, un par de minutos, aquellos que yo traía preparados, muchos de ellos son muy parecidos o iguales a los que habéis dicho, quizás haya alguno nuevo. Y después de eso, hacemos un descansito, porque serán, sí, son 36 ya, vale, os comento esto, y a continuación hacemos el descansito. Aquellas cosas que están detrás del buen formador, desde mi punto de vista, fundamentalmente que tengan la sesión preparada, que tengan la sesión planificada. Un formador, cuando tiene que dar una sesión de formación, debería tener un planning, o un timing, que llaman algunos formadores, que es una temporalización de contenidos. Eso es, una hoja o una estructura donde diga, aquí quiero dar esto, aquí quiero dar esto, aquí quiero dar esto, y aquí quiero dar esto. Marcado en tiempo, ¿vale? Concretamente, después de esta diapositiva, tocaba el descanso, yo sabía que era así, justo después del descanso, yo sé que va a haber unos minutos para que preparéis una escenificación, un role-playing a nivel de sesión formativa, y luego haremos la grabación. Todo eso yo lo tengo que tener en mente, ¿vale? Para saber cuándo toca, cuándo y cuánto tiempo voy a dar a qué cosas. Porque si no tienes esa planificación en la mente, con que tengas un alumno que hable bastante, vas a llegar al descanso y haber dado la primera diapositiva. Y va a ser súper frustrante para ti, porque luego vas a tener que ir a carrerilla para dar todos los temas. Si alguna vez habéis tenido un formador así, estaréis de acuerdo conmigo en que ha sido súper frustrante y ansiógeno, o sea, generador de ansiedad, el ir a un ritmo y para poder dar todo el contenido, los últimos 15 minutos que vayan a toda pastilla. Es mejor que gestiones bien el tiempo de todos los puntos y que todos los puntos tengan un tiempo cómodo. Si eso te obliga a moderar los debates, a cortar la intervención de algún alumno para que te permita ir con comodidad durante toda la sesión, pues hazlo, de manera que no molestes, que la gente no se siente incómoda, pero que tengas una conciencia de que el tiempo lo estás gestionando bien. Esa hoja está bien que la tengáis cerca o que utilicéis diapositivas y cada diapositiva sepáis cuándo, en qué minuto más o menos toca. Que no pasa nada que te vaya dos minutos atrás o dos minutos adelante, pero que no se te desfase el tiempo. Planifica entonces la sesión. Segundo, controla bien el tiempo, ya no sólo de cada uno de los puntos, sino también, lo que decíamos antes, la hora de terminar la sesión, la hora de los descansos, que sepas más o menos por dónde vas, ¿vale? Mirar el reloj suele ser en algunas situaciones un poco descortés, ¿no? Porque puede dar la sensación de que estás esperando para terminar. Pero bueno, tenéis el reloj en el portátil, si utilizáis el portátil, los alumnos muchas veces suelen utilizar reloj también, entonces vas echando un vistazo. De hecho, yo tengo bastantes alumnos que piensan que tengo una conciencia del tiempo extrasensorial o algo así. Porque en algunas formaciones digo, bueno, como ya son las 11 y 36, los alumnos dicen, ¿cómo es que no has mirado el reloj y sabes que son las 11 y 36? Y bueno, porque me he dado cuenta de la hora por tu reloj, ¿no?, que lo llevas a la vista. Ser conscientes del tiempo es fundamental. Una pregunta, si te vas de tiempo, ¿qué haces? O sea, te has ido ya. Y es mejor dejar una parte sin dar que dar, digo, risa, ¿no? Depende de cuáles sean los objetivos de la sesión, ¿vale? Depende de qué formación sea o que estés impartiendo. Pero en líneas generales es mejor no darlo a darlo a toda pastilla, porque en total estás perdiendo el tiempo. Los alumnos no te están captando y probablemente lo estás dando, pero lo estás dando para ti nada más, no para ellos. Si es un conocimiento de procedimiento que tienen que seguir, por ejemplo, para hacer este trabajo tienes que hacer este paso, este paso, este paso, este paso. Y es un conocimiento de procedimiento, es mejor que lo des. Por eso decía, lo primero que tienes que saber son los objetivos que tienes de la sesión. Marga de forma clara dientes de sierra en tu tono y tu volumen y tu rapidez de la voz. Esto lo hemos comentado antes. Dientes de sierra significa que para despertar la atención de tus alumnos y el interés, no hables siempre con un tono de voz uniforme, sino que en algunas ocasiones marca fuerza en tu tono de voz. Marca velocidad diferente también, como hablas. Y respeta el valor de los silencios que decíais al principio. A veces necesitas hacer un silencio para que los alumnos procesen, memoricen lo que estás diciendo porque tiene mucha importancia. Esto es de las cosas que más le suele costar a las personas que no tienen costumbre en formación y es fundamental. No caigáis en el comportamiento del formador que tiene un tono plano durante toda la sesión. Eso lo vamos a observar luego, porque resulta muy incómodo escuchar ese tono plano. Si yo estuviera hablando en un tono plano os dormiría enseguida. Marca entonces, de forma clara, dientes de sierra en tu volumen y rapidez. Gesticula. Es bueno que utilices todo tu cuerpo para apoyar lo que estás diciendo, porque las personas hablamos por dos vías, por la vía auditiva y por la vía visual. Por la vía auditiva porque me estáis escuchando y por la vía visual porque me estáis viendo. Es bueno que utilicéis los gestos para apoyar esa comunicación, porque cuando dices las cosas por dos vías, las estás diciendo dos veces y se recuerdan mejor. Porque cuando dices las cosas por dos vías, las estás diciendo dos veces y se recuerdan mejor. Si utilizas el canal auditivo y el canal visual, estás consiguiendo que tus alumnos recuerden mejor lo que dices. Y eso lo puedes hacer con gestos o también puedes apoyar gestos como, por ejemplo, lo que estábamos diciendo antes, viene ahora para luego tocar esto. Es decir, este gesto está trasladándoos una evolución. Pues el peor formador es aquel que cuando empieza la sesión le trazas con una tiza, como los muertos, así alrededor, y cuando termina la sesión todavía está en esa silueta. Asegúrate de que gesticulas, de que te mueves, de que, sobre todo, para mí lo más importante de todo lo que vais a ver aquí es esa línea que acaba de aparecer ahora. Haz participar a quien te escucha. Hazle sentir partícipe y creador de la sesión, por encima de todas las cosas. Hace que el cerebro que te está escuchando no esté ahí de asimilador de contenidos, esté ahí de asimilador más creador de contenidos. Cuando estás trabajando con adultos, sobre todo, el adulto también tiene opiniones sobre lo que estás diciendo. Y como no le dejes dártelas, te va a prestar menos atención, seguro. Por ejemplo, si yo, aparte de daros mi punto de vista, escucho y respeto vuestro punto de vista, vais a ser más respetuosos también con lo que yo os esté planteando. Vais a prestar más atención y vais a tener más consideración en ello. Muévete por la sala, lo de la silueta que yo os decía antes. Acércate a los alumnos. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo me acerco a vosotros, sucede una cosa, que es que varía la frecuencia, varía vuestra conductividad de la piel y varía la frecuencia cardíaca. Si yo estoy aquí, por ejemplo, la frecuencia cardíaca de Félix acaba de aumentar. Si yo le pongo la mano en el hombro, aunque esté hablando para todos, la frecuencia cardíaca de Félix sigue aumentando. No porque, para hacer cosas raras, sino porque simplemente es una reacción física. Es la misma reacción física que sucede cuando te miro a los ojos. Si yo te miro a los ojos, tu frecuencia cardíaca aumenta, ligeramente aumenta. La tensión muscular también aumenta. Si estamos los dos mirando hacia el suelo, estamos más relajados. Claro, yo lo que quiero es que haya una cierta tensión en mis alumnos, para que no se me desperdigan en sus mentes, se vayan a decir, tengo la lavadora con la ropa puesta o no, yo quiero que estén aquí. Esto os puede servir también cuando ves que los alumnos están hablando entre ellos y quieres recuperar su atención. Simplemente por estar en un espacio personal, de ellos, ya se activan y dirigen su atención a ti. Otra opción es llamarles por su nombre. ¿Verdad, Olga? Entonces, Olga, ¡pum! Si ellas dos estuvieran hablando, o me gustaría que alguno de vosotros, no sé, Eduardo o Olga, dijera su opinión con respecto a esto. Si yo les cito simplemente, ya estoy recuperando su atención. Interactúa mucho con tus alumnos en este sentido, es positivo. Mira a todas las personas, sería realmente catastrófico que dices una formación para un grupo de dos, tres o cuatro personas, como dan algunos formadores, dirigiéndose todo el rato a una persona. Yo lo vi hace poquito. Al terminar la formación, cada alumno debe tener la sensación de que le has mirado más o menos el mismo tiempo que a los demás. Si hay grandes descompensaciones, ese alumno puede valorarte mal como formador. Se puede sentir ignorado, incluso. Y las miradas que hacéis en el aula, deberían ser miradas profundas a los ojos. Vale, hay dos tipos de miradas, a ver si acá pillamos la diferencia, es así. Hay una mirada de mirada de todos los alumnos, que es una mirada así, ¿vale? Es una mirada en la que yo como formador puedo tratar de dar cierta inseguridad, a lo mejor lo estáis matando, ahora, que tengo cierta inseguridad, y luego tengo miradas profundas a cada uno de vosotros, ¿vale? En donde yo os transmito lo que estoy tratando de plantearos en la sesión, para que entendáis bien la importancia de esto que estoy diciendo. ¿Veis la diferencia? Cuando yo te miro, estoy sintiendo que te estoy mirando, estoy llegando a ti, es como si fuera, no, no, te estoy dirigiendo.